sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo en su canal donde lo difícil ahora es mucho más fácil en esta ocasión traemos a colación un nuevo ejercicio el cual viene denotado por un sistema de ecuaciones lineales expresado de manera matricial el objetivo de este ejercicio es encontrar el valor de beta que hace que este sistema tenga solución única es decir que sea compatible determinado para empezar vamos a trabajar con el método de gauss el cual nos va a permitir poder encontrar de una manera mucho más factible el valor tanto de la componente en x la componente en y y la componente en z al trabajar con el método de gauss nosotros tomamos la diagonal principal y en cada uno de los pivotes hacemos 0 debajo de él ustedes pueden notar que si en la segunda fila la intercambiamos con la primera fila este 1 se puede colocar aquí arriba y así poder facilitar tener nuestro pivote en la diagonal principal por lo tanto la fila 1 le va a corresponder la fila 2 y a la fila 2 le va a corresponder la fila 1 y nos quedaría de la siguiente manera 1 beta 1 1 donde estaba la fila 2 ahora está la fila 1 y ahora donde estaba la fila 1 le corresponde la fila 2 ya que tenemos nuestro pivote principal vamos a hacer 0 debajo de él para poder hacer un 0 aquí en este elemento simplemente vamos a decir que a la fila 2 le vamos a restar la fila 1 pero multiplicado por beta y así se va a poder anular esta posición luego en la tercera fila para poder hacer un 0 aquí simplemente la vamos a restar con la fila 1 y nos quedaría que a la fila 3 le restamos la fila 1 y esto sería igual a tener 1 aquí y luego 0 y 0 luego de realizar las operaciones aritméticas entre filas ya para la siguiente columna recuerden tomamos el valor de la posición que esté en la fila 2 y lo vamos a restar con la fila 1 pero multiplicado por beta y por lo tanto nos daría 1 menos beta al cuadrado y así de manera sucesiva con los demás elementos al tomar en la fila 3 que sería 1 lo vamos a restar con lo que vale la fila 1 que sería beta nos daría 1 menos beta y así de manera sucesiva con beta menos 1 beta menos 1 al operar 1 con 1 nos daría 0 por lo tanto vamos a tomar nuestro siguiente pivote y vamos a hacer 0 debajo de él que sería este elemento o esta posición para poder hacer un 0 aquí vamos a tomar que la fila 3 la vamos a multiplicar con este elemento 1 menos beta al cuadrado y lo vamos a restar con la fila 2 pero multiplicado por 1 menos beta para que al realizar la operación de la sustracción esto pueda producir un 0 y nos quedaría de la siguiente manera tomando la fila 1 completa de manera intacta igual que la fila 2 sin hacer ningún cambio nos quedaría en la fila 3 el 0 que estaba aquí y luego un 0 aquí al realizar esta operación luego aquí sería tomar la fila 3 que sería este factor beta menos 1 multiplicado por 1 menos beta al cuadrado y luego de restarlo con el valor de la fila 2 que sería 1 menos beta este factor multiplicado por 1 menos beta nos quedaría de manera simplificada estos factores que ven aquí negativo beta menos 1 por beta menos 1 por beta más 2 y aquí recuerden la fila 3 es 0 al multiplicarla por este factor nos daría 0 menos la fila 2 que sería 1 menos beta por 1 menos beta nos daría 1 menos beta elevado al cuadrado ya aquí ustedes pueden notar que nosotros podemos despejar la componente en z ya que se nos anuló la componente en y y la componente en x y ya este sistema matricial expresado en un sistema de ecuaciones con la componente x y y z nos quedaría de esta manera donde 1 es la componente en x beta es la componente en y y 1 es la componente en z igual a 1 ya que el sistema es no homogéneo y en la siguiente fila tendríamos la componente en x se anula y nos quedaría la componente en y que sería este factor 1 menos beta elevado al cuadrado por y más 1 menos beta por z igual a 1 menos beta y en la última fila se anula con la componente en x y se anula la componente en y y nos quedaría este factor como componente en z igual a negativo 1 menos beta elevado al cuadrado ya más adelante simplemente vamos a despejar la variable z ya teniendo nuestro sistema de ecuaciones de la siguiente manera le vamos a asignar un nombre a cada una de las ecuaciones para facilitar el proceso y a esta llamaremos ecuación número 1 a la siguiente ecuación número 2 y a la última ecuación número 3 por conveniencia para trabajar más fácil así que vamos a tomar en la ecuación número 3 y tendremos que negativo beta menos 1 por beta menos 1 por beta más 2 por z igual a negativo 1 menos beta elevado al cuadrado recuerden que este factor o estos factores que están aquí multiplicando al realizar la propiedad del inverso multiplicativo estas cantidades que están multiplicando se interpreta que del otro lado estarían dividiendo y nos quedaría de la siguiente manera ya simplemente vamos a trabajar en el numerador y este 1 menos beta elevado al cuadrado es un binomio al cuadrado se puede expresar como 1 menos beta repetido dos veces 1 menos beta por 1 menos beta aplicando propiedades ahora por conveniencia yo puedo desarrollar este negativo 1 por este factor y aquí debajo igual este negativo 1 por este factor nos cambiaría el signo de cada uno de los elementos que están aquí dentro y z sería igual a negativo por 1 negativo 1 negativo por negativo beta nos quedaría beta positivo yo lo organicé por facilidad ya que beta menos 1 es lo mismo que negativo 1 más beta este factor se queda intacto y nos quedaría aquí que negativo por negativo por negativo 1 nos daría 1 positivo por estos factores que ven aquí y así esto puede facilitar la simplificación de esta función y nos quedaría que beta menos 1 se simplifica con beta menos 1 y que 1 menos beta se simplifica con 1 menos beta y de manera simplificada obtenemos el valor de la variable zeta que sería 1 entre beta más 2 ya nosotros conociendo el valor de z simplemente vamos a tomar en la ecuación número 2 que es 1 menos beta al cuadrado por y más 1 menos beta por z igual a 1 menos beta reemplazando en z y desarrollando esta diferencia de cuadrados nos quedaría de la siguiente manera 1 menos beta por 1 más beta por y más 1 menos beta por el valor de zeta que era 1 entre beta más 2 igual a 1 menos beta aquí podemos notar que tenemos 1 menos beta aquí 1 menos beta aquí y 1 menos beta aquí al aplicar la propiedad del inverso adictivo nosotros podemos simplificar ya que al dividir cada uno de los términos de nuestra ecuación entre 1 menos beta nos quedaría que 1 menos beta se simplifica con 1 menos beta con 1 menos beta y tendríamos como resultado 1 más beta por y más 1 entre beta más 2 igual a 1 y simplemente este término que está sumando al aplicar la propiedad del opuesto adictivo se interpreta que estaría restando del otro lado al realizar esta resta de fracciones nos quedaría de la siguiente manera con beta más 2 en el denominador y beta más 1 en el numerador al aplicar la propiedad nuevamente del inverso adictivo nos quedaría que este 1 más beta que está multiplicando ahora estaría dividiendo y se simplificaría con beta más 1 y el resultado de y sería 1 entre beta más 2 por lo tanto ya para finalizar solamente nos falta encontrar el valor de x ya aquí tomando en la ecuación número 1 x más beta por y más z igual a 1 simplemente reemplazamos los valores conocidos que son y y z y nos quedaría simplemente desarrollar beta por 1 nos quedaría beta en el numerador entre beta más 2 más 1 entre beta más 2 igual a 1 aquí simplemente ustedes pueden realizar esta suma de fracciones o pueden despejar a x directamente y estas cantidades que están sumando al aplicar la propiedad del opuesto adictivo se interpreta que del otro lado estarían restando y nos quedaría simplemente desarrollar esta resta de fracciones y tomamos a beta más 2 como común denominador y simplificando el resultado de x será igual a 1 entre beta más 2 por lo tanto hemos llegado a la parte final donde encontramos el valor para la variable x el valor para la variable y y el valor para la variable z y recuerden que al principio del ejercicio el objetivo era encontrar cuál era el valor de beta que hacía que nuestro sistema tuviera solución única es decir fuera un sistema compatible determinado a simple vista podemos notar que tenemos una función racional y esta función recuerde que en el denominador no puede haber un 0 ya que la división entre 0 no está definida dentro del campo de los números reales por lo tanto para que el sistema tenga solución única simplemente vamos a decir que este denominador beta más 2 tiene que ser diferente de 0 para que pueda tener solución única y para saber cuál es el valor que produce que aquí se haga un 0 debemos de despejar a beta más 2 igualando a 0 y nos quedaría de la siguiente manera beta igual a negativo 2 por lo tanto el sistema tendrá solución única siempre y cuando beta sea diferente de negativo 2 es decir puede tomar cualquier otro número dentro del campo de los números reales excepto el negativo 2 para poder tener solución única y así es como hemos llegado a la parte final de este vídeo no olvide que si te ha sido de mucha utilidad puedes compartirlo con tus amigos y darle me gusta así que nos vemos en la próxima en un nuevo vídeo